Oh diablo esta en la casa baby Quiero con mi papá que hay role cartier Para no me lograr Siento hacer lo que hay que hacer Duplico otra vez, subo como el dólar Pide el papel de mi name, mi nombre es mi ex Chara para el dólar Trata putana, su regla es si fue Y cuento que el otro día era el dólar Me pude la cuchita en un sol de night Música de neve, pique el hotel Sigo volando en un sol de ciudad Tu pa' mi crash, chara para el neve Con cara de quien no lo vas a llevar Sigo en tu flag, pique el hotel Pido en tu chale, que aquí más fuese Te tengo que estar en un hotel Me pude la cuchita en un sol de night Música de neve, pique el hotel Sigo volando en un sol de ciudad Tu pa' mi crash, chara para el neve Con cara de quien no lo vas a llevar Soy en un hotel, tengo el hotel Estoy donde suena, dije que va a estar En un hotel, no lo vas a llevar Música de neve, pique el hotel Voy a volver a verte Y yo no sé qué voy a hacer Solo siento que me va a trapar De todas las muertes Música de neve, pique el hotel Música de neve, pique el hotel Sigo volando en un sol de ciudad Tu pa' mi crash, chara para el neve En cara de que no te va a salir mal Soy un hotel, pique el hotel Tengo en mi chale, dije que va a estar En este hotel, me cae el hotel Música de neve, pique el hotel Tengo en un hotel, tengo en un hotel Tengo en un hotel, no tengo amper No me voy a ver la hora Siempre sé lo que hay que hacer Cumplico otra vez Subo como el dólar Digo que me terminé Mi plata es mujer Se da para Lola Vamos a tocar un sonrío Me puse la música Y puse cadena Que es que yo tengo Digo vamos de ciudad en ciudad Ya pasa que se da para nuevo Con cara de que no me pasa el imán Yo no sé que Voy a hacer solo siento que me va a trapar En toda la noche Por qué Otra vez DJ Tommy Rocha Detonando la pista Otra vez Otra vez Dj Tommy Rocha Detonando la pista Otra vez Otra vez No 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 Gracias.